Es un espíritu inmundo, demoníaco y no tiene sexo como espíritu. Se metía en homosexualidad, lesbianismo, prostitución sagrada. Jezabel era una mujer de mucho poder que gobernaba al marido. Y esa es la situación que vemos ahora. Hay hombres que gobiernan a la mujer. Es un espíritu jezabélico también. Dice aquí doña Luzmar de Venezuela. A lo mejor empecemos con las preguntas porque ya también están haciendo muchas. Y le voy a recordar que al más uno, cuatro, seis, nueve, siete, ocho, uno, mil. Usted también puede hacer sus consultas y comentarios de todo lo que vamos a hablar en este programa. Como dice aquí doña Luzmar de Venezuela. Quiero saber acerca del espíritu jezabélico. Concepto, características, cómo actúa en la vida de los cristianos. O sea, que le den todo el estudio aquí doña Luzmar de Venezuela. No sé, empecemos. Pastor Orlando, ¿usted sabe lo que es el espíritu jezabélico? Es el demonólogo del grupo, claro. Por eso. No sé, como que todas las cámaras apuntaron a él. Ajá. Sí, ya me di cuenta que venía un bombazo para mí. Sí, hay mucha enseñanza en la Biblia, en la iglesia carismática pentecostal, si podría usar eso, sobre el espíritu jezabélico. Pero yo recomendaría cautela porque hemos definido eso y lo hemos puesto en una caja. Principalmente se habla del espíritu, supuestamente el espíritu jezabélico como un espíritu de control. No me gusta que siempre se alude al lado femenino porque la Jezabel histórica en la historia del profeta. La Jezabel histórica en la historia de Elías es una mujer. Pero hablando de historia, Jezabel era la esposa de Ahab. Ella era también la hija de Edbaal, el rey sidonio. Bueno, quizás don Juan Carlos ahí me puede ayudar también, pero era la hija de Edbaal, el rey de los sidonios, quien se cree que también por su nombre, Edbaal, que alude al nombre del dios cananeo, Edbaal, el dios de la lluvia y de la prosperidad pagana, pues se cree que este hombre tenía, por supuesto, hacía cultos a esos demonios. Entonces, el saber viene a la vida de Ahab, rey de Israel, con una cultura demoníaca, idólatra y como se sabe que en esos tiempos la idolatría tenía mucho que ver con la inmoralidad sexual porque la gente se metía en homosexualidad, lesbianismo, prostitución sagrada, porque se creía que había unión divina en ese sentido, hablando en términos paganos. Entonces, la historia es que se casa con Ahab y ustedes saben que ella fue la mujer que amenazó a Elías, al otro día, le dijo, al otro día, mañana a esta hora, voy a tenerte muerto. Y entonces, Elías, ustedes conocen la historia, corre al monte y el Señor lo devuelve de nuevo. En el libro de Apocalipsis hay una relación aquí porque en el libro de Apocalipsis, creo que fue a Teatira, Juan Carlos, si me recuerdas, fue a Teatira, donde el Señor le habló, le habló a la iglesia, de que habían permitido a esa mujer Jezabel, quien se llamaba Profetisa. Entonces, la relación Nuevo Testamentaria con el Antiguo Testamento es que este tipo, si se llamase Espíritu, no sabemos si la mujer en Apocalipsis fue una mujer literal o es que el nombre Jezabel se le atribuye a una mujer que era una profetisa en términos literal, pero no se llamaba Jezabel, sino que estaba envuelta en varias cosas. La Jezabel del Antiguo Testamento tenía que ver con la economía, porque era la hija del rey, quien conectó a los sidonios en mercadeo con los israelitas. Entonces, esta mujer pagana y moral, sexualmente, idólatra, era una mujer de mucho poder económico en el tiempo de Elías. Probablemente, en el tiempo de Apocalipsis, de Teatira, esta profetisa estaba llevando a la gente a inmoralidad, pero también por asuntos económicos, por ser Teatira un centro económico bastante fuerte. Historia larga, corta, ¿qué es lo que esta pregunta me está diciendo a mí? ¿Y qué respuesta doy? Tenga cuidado, que se detecte en algún momento algún espíritu demoníaco en alguna iglesia, en alguna casa, en algún hogar, que tiene que ver con control y moralidad sexual. El punto no es Jezabel, el punto es el pecado, el punto es que puede pasarle a un hombre como a una mujer, como a una iglesia, como a una organización. Entonces, ¿para qué nos hace Jezabel? Vamos al principio, a la actitud, al pecado y a la acción que el Señor está condenando. Jezabel murió comida por perros y en Apocalipsis Jesús dice, la voy a matar. Entonces, el pecado de la inmoralidad sexual aquí y el pecado del control y de la manipulación es donde yo quiero ir, porque no quiero atribuir esta cosa especialmente a la alusión, a la femininidad que se le da con esta mujer. Esto es a nivel de la iglesia. Vamos a ver el principio espiritual y no la persona en mi sentir. Bueno, hay amplio discusión. Sí, amplio concepto. Dice aquí don Sergio. Sí, pero yo quiero apuntar. Bueno, pasora, pasora, perdón. Es un espíritu inmundo, demoníaco y no tiene sexo como espíritu. Puede verse en hombres o en mujeres. Ok, para complementarlo bien. Bueno, si es espíritu, si es espíritu, pero también superpastora Consuelo, esa misma actitud puede ser carnal, no necesariamente demoníaca, aunque tiene su origen en el enemigo, pero un hombre o una mujer que está envolviéndose en inmoralidad sexual, adulterio, fornicación, etcétera, no necesariamente está endemoniado, está influenciado, pero estoy tratando de que esto puede pasar en cualquier nivel, influencia mundana, influencia de la carne, como que puede ser un demonio también. Y es de nosotros, dice Nir, ¿con qué estamos lidiando? Si lo llamamos Isabel, ¿es manifestado en la carne como el pecado de la naturaleza humana? ¿O es la inmoralidad manifestándose por un demonio de incubus, verdad, digamos así? ¿O es que el mundo se ha metido? Y estas tres áreas, estas manifestaciones que llamamos Isabel, no necesariamente tienen que ser exclusivamente demoníacas en términos de posesión. Ese era mi punto. Claro, mira, un momentito más. Yo creo, sinceramente, aunque todo lo que has dicho es correcto, pero como se ve en este momento, y de acuerdo a esta pregunta, y lo que está pasando en nuestros alrededores y en nuestras iglesias, Isabel era una mujer de mucho poder que gobernaba al marido, y esa es la situación que vemos ahora. Hay mujeres gobernando al marido, hay esposas gobernando la iglesia. No solo que tengan una palabra que decir, o que tengan cierta autoridad que el pastor le ha dado a ella, pero ella gobierna. Ese tipo de gobierno y de proyección que lo tenía Isabel, y claramente como es la que gobierna al marido, y gobierna la iglesia, y gobierna esto y lo otro, gobierna la economía, que es lo que estaba hablando también, Orlando. Así que el punto es ahora, que cuando una mujer trata de ejercitar gobierno sobre el varón, indiscutiblemente, se le da ese nombre, que tiene un espíritu jezabélico. Sí, puede ser que sí, puede ser que no. Pero bueno, se asustó el jefe. Pero en ese sentido, esa es la nota que se le da siempre, sin meterme al gobierno de la iglesia, también hay hombres que gobiernan a la mujer. Es un espíritu jezabélico también. El oso es pastor y ella es pastora, y ella gobierna al pastor. No, estoy hablando de pastora, estoy hablando de la casa. Él es al albañil y ella es costurera. No importa. Pero si él gobierna a ella, es un espíritu jezabélico. La costurera controla al albañil, ese es un espíritu jezabélico. Eso es lo que se ve en este tiempo moderno. Y el albañil a la costurera. Y el albañil a la costurera es un espíritu jezabélico. El albañil se supone que controle su hogar. Era un espíritu acávico, porque era de acá. Supone usted. Supone usted, pero yo digo que yo... Siempre que hay una jezabélico, hay una cap que se lo permite. Sí, pero yo no creo que eso es el espíritu. Es sobrepasar la autoridad establecida. Es lo que estoy hablando. La autoridad establecida. Está bien eso. O sea, igual que Absalón, quien engañaba, seducía a Israel para que en vez de ser leal con su papá, fueran leales con ellos. Hay un espíritu de Absalón. Pero en realidad no son espíritus, son tendencias humanas. Carnales, demoníacas. Pero no es que se le pasó un espíritu, sino que es una tendencia carnal humana. Para mí. Yo no creo que haya un demonio que se esté pasando de gente a gente. Hola, hoy quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que puedas estar pendiente de todo el contenido que vamos a estar subiendo. No queremos que te pierdas la oportunidad de estar conectado a la palabra de Dios a través de los mensajes que tenemos aquí en nuestro canal. Así que suscríbete. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!